Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la parte número 17 de jugamos al Spyder 3 de Jeans of the Dragon. En la parte pasada completamos la flota hundida, flota no sé qué, que ya se me olvidó el nombre. Y en esta parte vamos a completar, por fin, te echaría una mano con tu búsqueda encantada. Ah, me da igual lo que haga. El punto es que siempre tenemos que ayudar a los problemas que estén en el homeworld. Así que prácticamente por fin, después de hacer todos esos niveles, estaría guay que rompieras esta roca. Un golpe rápido y verás cómo funciona. Ok, ahora que todo el mundo vuelve a hacer rimas. Esto no es el pantano gente, no lo es. Bueno, el punto es que por fin, después del nivel de vuelo, otro nivel, ya podemos estar listos para ir al nivel de Bain Clay. Un nivel bastante fácil, no es tan complicado la verdad, es muy corto. Incluso si tengo Tissica, lo acabo en pocos minutos, puedo adentrarme al mundo de Sparse y ya dejar el backtracking para otra ocasión en la próxima parte. Y así ya concentrármelo en los últimos niveles gente, sí, ya... El Splay anda ya casi por la mitad, sí, ya vamos más allá de la mitad, ponte el 70%. Ah, bueno, el punto acá es que tenemos que hacer esta técnica super mega kawaii, que es un círculo de la maldad, creo yo. Bueno, el punto es que con esto liberamos al primer huevo, que es... ¡Brian! Brian Griffin, señores. ¿Ves? Hasta está en cuatro patas y escupe mariposas. Típico perro. Bueno, ya va gente. Ahora sí, toma, tengo que demostrar mis habilidades en el magnífico duelo de las pelotas de nieve. Bueno, la verdad es que no le faltan... Sí le faltan como unas 10 partes al Splay, 10 partes... No, un poco más, sí, sí llevamos... Esta es la parte 17, creo que así nos faltarían unas 10 partes, 12 partes más... Sí, como que sí estaríamos un poco más allá de la mitad, así que no estoy tan equivocado después del todo. Así que vamos a continuar. ¡Oh, rayos! ¡Venga! ¡Venga, foca! Pobre foca, tan insolente. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Ya estoy por fin, señores, sí, aplaudan, hagan sus aplausos de que por fin estoy de vacaciones. El viernes 20 de... Hoy es viernes 20 de junio. Sí, señor, 20 de junio, vaya, ya voy a entrar en julio. Ay, qué bueno. La verdad es que me provoca grabar incluso cuando... Bueno, no puedo grabar durante esta semana. Creo que el único día que podero grabar casi seguía empezando en julio. Porque... Voy a tener unas fiestas y demás. Mi vida social común y corriente, las que todo el mundo tiene. Porque obviamente no me la pasó en esta vaina a las 24 horas del día, por el amor de Dios. ¿En qué mundo vienen ustedes, gente? Y bueno, eso no sé a cuándo pueda volver a grabar. Así que puedo aprovechar de grabar lo más que pueda. ¡Qué genial! ¡Otro gong! Estoy seguro de que esta vez podemos conseguir una avalancha. Ajá. Este, ¿sabes, gente? Me he percatado de que cuando se para el video, en la grabación suena un chiquillo muy molesto. Suena como si el sonido de la estática. Yo les voy a poner varios ejemplos acá para que se den cuenta. Bueno, acá este es demasiado sencillo. Simplemente tenemos que tener nuestra super mega fuerza. Hiper mega, y la recontra hiper mega fuerza de Yeti. Y con eso tenemos un premio a la de Zestra. Un skill point. Y así tenemos 15. Y tenemos otro huevo que no encontramos de la nada. Y nadie se lo roba porque el huevo está podrido. Ya tenemos a Charlie. No, ninguna referencia. Otro huevo sin referencia. Sé que quieren que haga esa referencia, pero no la voy a hacer. Así que se chingan. Ese huevo se quedó sin referencia. Bueno, vamos a continuar por esta parte. Como les dije, este nivel es muy corto. Sí, ya termino. Ya estamos en la recta final. Como siempre son... Son solamente tres huevos en cada sección del compañero. Ok. Troll. ¿Por qué me trolleaste, troll? Eso no se debe. Además que me ganó gemas a los bastardos compensando el que gasté 100.000 gemas por este Yeti. Así que vamos a continuar. Igual, las gemas sí han pensado mayormente. El problema es que me da un poco de fastidio regresar a Respiro. Porque, créanme gente, cuando se queda una gema en un nivel, eso es lo más desesperante que te puede llegar a pasar. ¿Y más en este juego? Bueno, en esta parte es muy sencilla. Solamente tenemos que volver a acomodar las cajas como estaban. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a derivar esta pola de nieve que tiene un lindo gema de 10. Ok. Vamos a seguir mandando a todo lo que se nos mete en nuestro camino. Porque eso es típico de este protagonista. Ay, pero bueno. Este nivel no tiene así mucho que decir. O sea, estamos con una... La mecánica de juego de Ben Clay. Que así se llama, pues. Ok. Perfecto. Gracias, hermanito, por dejarme en paso. Ok, pero cámara, no me... Ayúdame, vale. Este... Coño, la madre. Este... Se me fue la idea. El punto... Es que este personaje, como pueden ver, su defecto es que no salta muy alto. Y eso puede desesperar a varias personas. A mí, normal. He jugado con personajes que ni siquiera saltan. Y... Ah. Tampoco se hace tan necesario. Bien. Bien, bien. Qué magnífico. He recuperado mis gemas. Gracias, amigo. Soy tu hermano. Aquí tengo un regalito para tu colección de rocas. Colección de rocas son huevos. Ya tenemos a Eric Carman. Vamos, Eric. Mata judíos, Eric. Sé que quieres. Bueno, así completamos los tres huevos de los tres huevos de este lugar. Tenemos 89 huevos. 89 huevos, gente. Sí, señor. No mal piensen eso. Y... Sí. Nivel completado, gente. Esto fue demasiado sencillo. Y con tan solo... 6, 7 minutos. Vamos a ponerle que me tomó a trazar este nivel. Así que no fue gran cosa. Muy fácil, la verdad. Y sí, sigo sin auto guardado. Así que debo... Está volviendo a guardar pronto. Así que bueno, vamos a... En vez de ir a otro nivel... Más a este nivel que todavía no quiero ir porque quiero dejarlo de último. Por ciertos motivos que... Cierto minijuego me va a causar pesadillas. Vamos a hacer el backtracking. Que nos falta, obviamente. Y vamos a ir a completarlo. Vamos al jardín del mediodía. Ah, normal, gente. Esto no es muy complicado. ¿Y qué les puedo decir? He perdido mi inspiración. Ah, esas son cosas mías. Así que estamos yendo al jardín del mediodía. Perfecto. Nivel completado, sí. Todo muy bonito. Y sí. Aquí voy a hacer terminar el de Bencle. Y si me da tiempo, el nivel de Sparks. Así termino con el backtracking de una buena vez por todas. Si mal no me acuerdo, es acá. En este nivel que ni siquiera he subido la primera parte. Les digo, gente. En esta semana estuve... Vaya, maté a un coreo y me dio una novedad. En esta semana no pude renderizar. Bueno, estaban mis exámenes finales y demás. Sí, bueno. No sé cuándo puedo llegar a renderizar. Ah, a lo mejor no me toma tanto tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor ya estarán viendo los principios de julio. Ok, bueno. Qué bueno que esto conecta al principio con el final. Siempre le hemos dicho a todos los que han jugado todo este juego. Y me importa un caramba todo lo que pasa alrededor. Solamente estamos escuchando la musiquita asiática. Las pirotecnias. Y todo lo bonito para ir al nivel de ventre y para completar las gemas. Sí, gente. Porque yo prefiero hacer el backtracking de una buena vez. Bueno, lo que pasa es que siempre tengo una manía con los juegos de espaderos que necesito que las gemas estén parejas. Es decir, que... Que, ¿cómo decírselos? Estén en... Por ejemplo, 1000, 2000 y demás. Porque si falta como, por ejemplo, 1953. No me gusta porque siempre pienso que faltó algo y no me puedo guiar bien porque no sé cuál es el número. Entonces vamos a seguir aquí aplastando enemigos. Este nivel no es tan difícil esta parte. Así que vamos a seguir aplastando todo lo que estamos en nuestra paso con Bentley. Porque este va a ser el protagonista del video, gente. ¿Qué les puedo decir? Toma, muérete. Él va a ser el protagonista del video porque no hemos jugado casi con Spyro. Solamente... Ni siquiera vamos a jugar con Spyro. Si salimos de esta con buen tiempo vamos a jugar con Spar. Así que Spyro está en su momento de relajación. Chingala. Ok, ese fue un momento... Oh no, oh no. Mierda. Me pegaron de manera bastante estúpida. O no decir bastante estúpida. Esas bombas de tenente tú tienes que retroceder para que no te peguen. En mi caso estoy bien. No me pegaron. Ya va, espéranse. Vamos a... Ok, no viene ninguna bomba. Perfecto. Aquí tengo que masacrar. Ok, qué... Qué manera espectacular para una roca con la cabeza. Bien hecho, Bengley. Seguro no te va a doler mañana. Ajá. Tras la masacre de los Rhinos. Sí, porque a nadie le importa esos bichos, ni siquiera su familia. Es como son los zancudos. A nadie le importa que mate uno. Así que vamos a seguir matando a estos dos. A derrotando rocas. Muéranse. Excelente. Uf. Menos mal que tengan cuidado que no se les caiga una gema. Porque si no sería suicidio. Ay, sí. Qué bueno que yo mostré ese ejemplo la otra vez que se me cayó una puta gema en el nivel de Chile. Hace ya bastante tiempo atrás. Pero qué bueno es que explicarles las cosas. Y vaya, que bien que no me han matado. Porque yo soy propenso a que me matan acá por lo menos una vez. Mejor me callo. Ok. No, este ha... Esto sí lo puedo destruir. Yo creí que era una... Era una... Creí que era... Una dinamita. ¿Ves? Vean lo que digo. ¿Ves? Lo primero que digo es lo primero que pasa. Muéranse. Perfecto. Como que estoy dejando gemas. Tengo ese presentimiento en alguna parte. Ah. Y así tenemos a... No sé. Nombre y pronunciable. Brutbreak. El nuevo número 90. Perfecto. Ay, qué alegría. Me faltan gemas, ¿no? Yo conozco que me faltan exactamente 25 gemas. 35 gemas, mejor dicho. Fog de polis, gente. Vamos a revisar por acá. Si no, nuevamente les corto cuando consiga las pinches gemas, gente. Que la verdad me da fastidio cuando me pasa esta huevona. Bueno, espero que estén acá las gemas que me faltan. Porque me parece que soy el hombre bicho más estúpido que he podido ser. Estaban en el frasco que yo había creído haber rompido. Pero siempre me pasan estas cosas, gente. No, esto no es lo que quería hacer. Vamos a la salida, gente. Sí, vamos a la salida del nivel. Por fin. Con 90 huevos. Y vámonos al nivel de Sparks. A ver cuántos minutos llevamos con... Le voy a restar unos 2 minutos por... Buscar las gemas. Llevamos 12 minutos. Vamos a darle, gente. Aunque duren los 20, vamos a darle. Quiero terminar el backtracking en este video. Así que vamos con Sparks. Bueno, ya sé. No vamos a perder tiempo. Y la aventura continuó con la imagen grata de Sparks. Ay, Dios mío. ¿Qué les puedo decir? Bueno, estamos aquí con el nivel de Sparks. Y sí. Estaba viendo que no me hacía ninguna falta el botón R1. Pero no, aparentemente no. Bueno, estamos en un nuevo hombre que se me olvidó. Como que la fábrica de las arañas. La cueva de las arañas. No me acuerdo. No sé. La cueva de las arañas me recuerda más un hombre de Jack 3. A lo mejor estoy loco. Ah, Jack 3 ahora de Jack and Duster. No, bueno, gente. De verdad le recomiendo mucho este juego. Si ustedes conocen la trilogía de Jack and Duster. Me encantaría grabarla si tuviera una capturadora. Es tan genial. Es tan perfecta esa saga. Incluso me gusta mucho todo... Ok, qué manera más espectacular de matar a los hormigos que con tu cabeza. Eh, que... Es que esa trilogía es genial porque... Ok. Esa trilogía es bastante genial por su historia y demás. Incluso yo soy muy fanático de los juegos de Naughty Dog. Para todo quien que no se haya quedado bien claro. O sea, como si no fuera sido obvio. Soy muy fanático de los juegos de... De Naughty Dog. Ya sea de la Foros... Que es lo único que me falta por jugar. Pero me gustaría jugarlo. Y según dicen que es muy grandioso juego. La trilogía de Uncharted que la jugué. Ok. Perfecto. Con tres triple mariposas. Vámonos de acá. Con esto puedo reventar. Sí puedo matar mariposas con la cabeza. No, rayos. ¿Qué hice mal ahora? No agarré la llave. Venga, que no agarré la llave por... ¡Pendejo! Oh, genial. Perdí mi... Y mi invisibilidad. Sí, soy invisible. ¿Cuál es el problema? Este... Estúpidamente. ¡Aaah! Mueran cucarachas. Aunque son arañas. Pero ustedes me entienden. No tiene sentido. Lo sé, gente. Lo sé. Ok. ¡Aaah! Ok. Sí, esto lo maté. Pero que de verde. Verde del asco. Ok, vamos a continuar. Creo que... Sí. Aquí dejé gemas. Bueno. Aquí siempre necesito cientos gemas. Así que no me preocupo mucho. Aquí hay una habitación bloqueada. Así que vamos a... A no bloquearla. Obviamente. Ok. Ok. Tengo que matar a estas desgraciadas que me están siguiendo. Y matar a las desgraciadas que me están siguiendo arriba. No. Rayos. Carajo. Mejor voy arriba a destruir ese nido. Sí. Gracias a Jesús por utilizar la lógica. Ok. Destrúyelo. Vamos a destruir a la araña Mother. Mother Brain. You killed to die. Nadie entiende mi inglés. Hurra. Y me pegó por pendejo. Hurra. Ok. Solamente apunto acá. Y simplemente le doy madrazos hasta que se muera. Perfecto. Y me recarga las balas. Que no sé realmente qué está botando. Esporas. Mocos. Los puntos de Pac-Man. Quizás Espar se los robó. A lo mejor. Rayos. Me la di de la Little Jenkins. No saben quién es él. Fuck. No me digas que empecé desde el inicio. Ah, no, no. Ya sé dónde empecé. Qué bien, qué bien. Este... Tú sabes. Si no saben quién es Little Jenkins. Gente de ustedes no conocen YouTube. Es como si no conocieran a Edgar. Es simplemente un personaje icónico de YouTube. Son los primeros famosos de YouTube. Antes de que empezaran sus famosos PewDiePie y demás. Smosh. Ellos son los verdaderos famosos de YouTube. Ah, Edgar. ¿Qué pasará pasado con ese gordito? Nadie lo sabrá, güey. Nadie lo sabrá. Es igual. Para ustedes, ¿cuál es? Claro. De los poca audiencia que me corresponde en los comentarios. Este... ¿Ustedes creen que sea el viejo... El video más viejo que ustedes hayan visto en YouTube? En mi caso, creo que sería la caída de Edgar. Creo que sí fue uno de mis primeros videos. Y eso fue ya por el año 2007. 2006. Estaba muy pequeño. Ni siquiera me acordaba que era YouTube. Este... Con eso te lo digo todo. Sabía que era YouTube, pero... A mí mayoralmente nunca me la pasaba. Fue cuando tenía la adolescencia puberta. Que ustedes me conocen. Que la llegué a conocer. Ok. No mato ninguna araña porque sé que esas bichas me van a picar. Oh, ¿esto va para abajo? No, esto no va para abajo. Ok. Ok. Tras esquivar épicamente a las arañas. Ok. Vamos a matarlas todas. Vamos a matarlas a todas. Ok. Esta es la apocalipsis araña. Donde el pobre Spar está sufriendo una mutación. Perfecto. Ok, gente. Este video ya sé que va a salir muy largo. Va a salir tipo de los 22 minutos. Pero la verdad es que no que me provocaba hacerlo largo. No sé por qué. Y eso que a mí tampoco me gustan ver videos tan largos así. Perfecto. Sí. Lo que me encanta es que tienen... ¿Cómo decirlo? Son... Tili... Teli... Ah. Son... Teli... Teli... Ah, ya, ya, ya. Ok, gente. Mi lexico es una mierda. Lo sé. Son teliririgidos. Sí. Gracias, Jesús. Por hablar bien en un video. Gracias, Jesús. Son teliririgidos y, bueno, pueden destruir al enemigo con mucha facilidad. Voy a comerme esa mariposa. Creo que hay que irme por acá. Sí, pero por acá. Ah, no, 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 no. Por el amor de Dios, mi memoria está muy mal. Está perivada. Pero vamos a continuar en este... Spar y si quieren me he enfrentado al jefe. Dios, este video va a salir de los 25 minutos. No, mentira, gente. Si sale mucho... Si sale mucho... Tranquilen. Oh, genial. Oh, no. No, la flama, no. La flama es un asco. La flama siempre es tan imprecisa y demás. Ok. Little Jenkins. Ok. Retacto todo lo dicho sobre la flama. Ok. ¿Dónde está mi comida? Ok. Spar. Bueno. Y creo que ya llegué al jefe. Sí, llegué al jefe con cuatro flamas. Antes de enfrentarme al jefe voy a agarrar las joyas. Además que este jefe creo que es más o menos fácil. Oh, genial. ¿Cuánto me pudieron poner la pinche perra esta? Ok. Vamos a tener que dispararle en la cabeza porque es un punto débil. Ok. Y también mantenerlos alejados. Y eso, maldita sea con esas... Arañas. Me jodió. O sea... Si le llego a ganar es por puro suerte. Porque es como... Coño. Las arañas son las... No me jode el jefe. Me jode. Son las arañas. Ok. 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 Creo que si se ponen cerca de la boca me estoy dando cuenta que no saca todas las arañas. Saca solo una y eso es mejor. Rayos. Estaba tan bien. Estaba tan perfecto. Pero no. Me mataron estúpidamente. Ok. Vamos a matar a esa arañita. ¿Qué les puedo decir, gente? Son jefes. Creo que el jefe más difícil... Creo que es el tercero que vamos a enfrentar. Que va a ser en el... El lago del atardecer. Pero este es normal. Solamente que me está costando por... Bueno. Soy pendejo. Soy muy torpe en los jefes. ¿Qué les puedo decir? A ver. ¿Dónde está esa araña? Aquí está araña. Rayos. Me salió bastante mal porque mandó las cuatro arañas del coño. Ok. Vaya. Me está saliendo bien. Bueno. Deja de decir que te está saliendo bien. La maldición te va a joder. Bien. Mal. Mal. Sí. Mal. Ajá. Ahí está. Lo gané. Y así obtenemos a Totoday. 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 A ver. ¿Cuántos son los minutos que me tengo que manfartar? Sí. 22 minutos. Vamos a quitarle dos. Sería 20. Así que... Sí, gente. Estamos bien. Espero que les haya gustado este video. A mí me gustó mucho grabarlo. Obviamente. Ustedes ya han dicho. Eh... Pero bueno. No debo poner voces ridículas. Pero aunque... No sé. Siempre es parte de mi personalidad a la hora de grabar. Excelente trabajo, Spax. Acabas de adquirir una nueva habilidad. Si mantienes pulsados los botones L1, L2, R1 y R2 al mismo tiempo, Spax te señalará a los lugares donde aún quedan tesoros. Esta es la habilidad más útil de todo el puto juego. Y saben lo peor de todo. A mí se me ha dañado el puto botón L1. Y no pudo hacerlo. Qué mierda, cabrón. Incluso si pongo acá... Spar no me apunta. Pero bueno. Ni modo, gente. Creo que si lo hago todo... Ah, bueno. Tampoco es que Spar aquí no haya tesoros. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado esta parte. Yo soy JCMaster97. Yo les veré en la entrada del próximo mundo. Así que... Chao, YouTube. Hasta la próxima. Vigan por última vez el lago de atardecer porque no vamos a volver más. Adiós.